El motocarro de placas 347 ADV, conducido por Celio Gallego, cayó a la quebrada de la onda ubicada en la calle 30 al frente de la escombrera del norte. La mañana de este viernes 4 de agosto, luego de que el conductor del vehículo se desplazara en reversa y tras no percatarse de la distancia del separador que limita la quebrada, el motocarro descendió al fondo del canal. Pese a lo ocurrido, en este sector de la calle 30 no hubo personas lesionadas.